Carlos Alberto Dazaroca es el nuevo gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social Fonvisocial. El funcionario tomó posesión del cargo ante el alcalde Mello Castro y manifestó que se trata de un reto en el que espera seguir demostrando su capacidad de servicio. Llegamos a la gerencia de Fonvisocial de la mano de nuestro alcalde Mello Castro González con el único propósito de convertir a Valledupá en una ciudad de propietarios y realizarle el sueño a muchos vallenatos de tener vivienda propia. Dazaroca es economista y fue candidato a la Asamblea del Cesar. Ha estado vinculado a la gobernación en calidad de contratista durante más de 10 años.